Hola amigos de La Postadero, estamos acá en el local de Saba Náutica, estamos con Horacio, yo soy Machi. Hoy estuvimos pescando en las islas intrarrrianas, frente a Rosario, con unas muy buenas capturas de taruchas. La verdad que estaban muy activas y de muy buen tamaño. Estuvimos usando ranas de superficie, colores amarillo, verde y algunas blancas. Tenemos gomas con cucharas, esto anda muy bien. Ahí Horacio le va a enseñar, para los que no saben y que recién se inician, como se arma la cuchara con el anzolista Opser. Siempre es importante mantener el centro y el balance de la goma para que esta pueda nadar bien. Poder comenzar de bien adelante y centrado, pasar la goma entera, presentar como va a salir el offset y luego... Luego, cerrarlo con la punta siempre bien cubierta para que cumpla su función de anti-enganche. Este es un buen sistemita con la hélice adelante, que la verdad tiene una turbulencia, el brillo y da muy buenos resultados. Después, usamos la ranita, la ratita. La rata la verdad que si la ves en el agua, parece una rata de verdad, muy natural como se mueve. Y también tiene muy buenos resultados a la hora de la pesca. Bueno, así que como se vio en las imágenes, la verdad que la pasamos muy bien. La pesca de hoy, de taladiras, fue espectacular. Así que acá tenemos un adepto a la pesca que le gusta mucho. ¿Qué te parece la pesca de la taladira? La pesca de taladira siempre es muy atrapante, muy atractiva, muy versátil ante todo. Permite usar gran variedad de señuelos, poder buscarla en las diferentes formas de su ataque. Tanto sea en superficie, en profundidad, en lugares sucios con todo lo que es anti-enganches, ranas. En superficie, con todo lo que es paseantes. La verdad que es una pesca realmente atrapante ver estos animales cazar y con la agresividad que toman los señuelos. Sí, y está muy bueno cuando también erran. Porque por ahí no ven, vienen arriba de los camalotes, las ranitas moviendo camalotes. Y vos ves que sale la tarucha, por ahí le erra el cachazo. Sí, sí, ataques muy a destiempo a veces también. Y le volvés a tirar al minuto, la dejás, se acomoda de nuevo en su lugar y vuelve a atacar. La verdad que es muy divertido. Es una pesca muy, muy divertida y que como decimos nosotros a veces, cuando le erra que da revancha. Así es. Bueno, la pueden encontrar acá en Sabanáutica con todo el equipo de pesca. Que es Náutica, el kayak, el tabla de padel. Así que estamos en Juan Domingo Perón, 1121, con los teléfonos... 317-1717 Y 498-3574 Nuestra página web, sabanáutica.com.ar Desde ya, muchas gracias. Buenas tardes y hasta luego.